Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Dios no estaba dispuesto a dejar que su proyecto de amor para el hombre se arruinara por culpa del pecado y del intruso que había llevado a la muerte a sus criaturas. Así que desarrolló un maravilloso plan que entra en su última etapa con el nacimiento de nuestra Madre Santísima, la Purísima Virgen María. Su nacimiento marca el momento en que dicho proyecto inicia su fase de desarrollo. Que lejos estaban los padres de nuestra Madre Santísima de conocer los divinos planes que Dios tenía para su hija, la cual llegaría a ser la madre del Emanuel, como nos lo indica nuestro texto evangélico. Este proyecto de salvación aún no termina y cada uno de nosotros tiene una participación mucho muy especial, por lo que desde el momento de nuestro nacimiento, Dios puso en nosotros, como en María, todos los dones que necesitaríamos para cumplir este plan. Nuestro nacimiento pone en marcha esa parte del plan, en la cual no pueden faltar, a pesar de que en su realización tengamos momentos de sufrimiento y dificultad. No te asustes ni te angusties en estos momentos difíciles. Eres parte de un proyecto y Dios no te dejará solo, como lo hizo con María. Solo déjate conducir como ella por el Espíritu Santo. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.